Bioquímica farmacéutica Caterina Oviedo Temo, médico Juan Carlos Escalante Melgar, bioquímica farmacéutica Yesenia Arias Noza, auxiliar en enfermería María Luz Limpia, licenciada en enfermería Maribel Chambi Condori, licenciada en fisioterapia Tania Berta Gámez Confesori, auxiliar en enfermería Jacobo Nate Huazna y médico general hospital Rorinavaque Roger Ibar Zuleta Ortiz. Pedir a nuestra directora del hospital que por favor si están las personas acá les entregue su ítem que a partir de ahora son funcionarios públicos o funcionarios que pueden ejercer el cargo y se someten a la política que tiene acá el hospital de Rorinavaque para poder ejercer su trabajo de la manera más transparente posible y comprometida posible. Así que director aquí le entrego los nueve ítems para que usted pueda entregar a las personas correspondientes. Vamos a recordar este día que el día se nos está entregando alrededor de nueve ítems y gracias también por todo el equipamiento que ha traído y los insumos de bioseguridad que hacía mucha falta. También queremos informarle aprovechando el señor ministro desde el primer día desde el 26 de febrero como gobierno municipal coordinando con la directora de sedes hemos ido solicitando el requerimiento de los equipos de bioseguridad de este membrón de designación y me los entrega el día de mañana. Muchas gracias a cada uno de ustedes también quiero pedir con las mil disculpas tuve un retraso estuve todavía trabajando pero me tuve que venir de manera inmediata nos ha sorprendido su llegada pero cuando hay voluntad de poder trabajar también estamos acá presentes y viéndole el señor ministro y lo agradecemos mucho por estar presente acá y agradecemos también por toda la gestión que está realizando. Muchas gracias y felicidades a todos y a todos nuestros médicos profesionales y a nuestros dirigentes que están presentes en esta noche y a todos nuestros medios de comunicación. Muchas gracias. Para constancia de lo que decía la administradora del hospital de que este hospital tiene 20 años pues yo quiero ratificar que sí y quienes tienen dudas ahí está la placa de quienes éramos autoridades de ese tiempo y como decía nena parecía que era grande pero ha quedado pequeño con los años. Los pueblos crecen y siempre hay que hacer las cosas pensando a futuro y miren 20 años lo tenemos en el hospital y seguramente es el desafío de quienes somos autoridades de poder hacia adelante ver cómo lo podemos manejar para proyectar los otros 20 años más. Personal de planta como personal operativo y viendo las necesidades que tenemos mencionaba usted que tiene cuatro quites más que no sabe para quiénes son y le pediría por favor si podría hacerse posible que tengamos un anestesiólogo de planta ya no sé si falta un pediatra, un médico internista, podría ser una licenciada más pero preferentemente las cinco especialidades básicas sería excelente le digo como personal operativo porque muchas veces en los turnos no se lo hemos visto negras trabajando aquí y lo hemos hecho con mucho gusto. De todas maneras también quiero decirle muchas gracias siempre digo honorable, muchas gracias ministro por todo su apoyo y muchísimas gracias por los nueve ítems para la población, una fortaleza muy grande. solamente eso ministro Gracias.